Noche inolvidable, por aquí en el Túnel de las Leyendas en este miércoles, desde Monterrey, Nuevo León, la nueva generación, pura gente joven, talentosa, muchachos, qué gusto que estén por primera vez por acá en Saltillo, en el Túnel de las Leyendas. Así es, por primera vez nos encontramos acá a este lado, un gusto, un gusto, muchas gracias por la invitación y pues nos vamos a seguir viendo por acá si nos vuelven a invitar. Saludos a toda la gente bonita que está viendo esta transmisión, a toda la gente en Monterrey, la gente en Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, compadre, que tenemos compadre, para este público bonito y para las damitas que están por ahí gozando de la nueva generación, si reña, mande compadre. Amigos de la Narro, bienvenidos a los buitres de la Narro. Un saludazo para los buitres de la Narro, un saludazo para todas las muchachas guapas que se cuentan aquí y un saludazo para todos nuestros fans desde Monterrey. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y pues seguimos con más. ¿Qué nos van a regalar compadre ahí para el vaquero guapanguero que quiere bailar rico y sabroso? Vamos a meter unos guapanguitos, vamos con eso que se llama el Sinalo, así que suene bonito mi compadre, Oscar. Desde Monterrey, Nueva León, la nueva generación, si reña, échale compadre. Somos. 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.